Yo me siento al fin feliz, la tristeza no es para mi Y que me importa lo que viví, si me regalan el futuro no lo quiero sentir Ay, no me digas no, si son de estar no sabero, porque llegó la hora de estar conmigo Pues el destino, así lo escribió Si es amor, me gusta me cambiara, si nada es, tal vez será mañana Estando juntos, vivo juntos, si quiera de luz, lo mejor de mi vida eres tú Dame, 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 me voy de fiesta, si quieres, si quiero ir Y de boca, pa, pa, pa Y sin dormirnos a acabar junto a ti, te juro que jamás te vas a arrepentir Suéltate el pelo y juegue entre las ondas, sobre la arena, a la orilla del mar Prepárate que la noche nos perdona, el que nos vamos te marcha otra vez Si es amor, abrázame conmigo, si no lo ves, tal vez será mañana Estando juntos, mi mundo, si quiera de luz, lo mejor de mi vida eres tú Es tú Lo mejor, lo mejor, lo mejor en mi vida eres tú Lo mejor de mi vida eres tú